¡Suscríbete al canal! Así que para esta vez vamos a coger el serva mediano Y como arma secundaria Es un arma con munición limitada Acordaros, pues yo creo que vamos a coger el fusil de asalto Que tiene pinta de ser de lo mejorcito que hay Así que, venga, fusil de asalto Y traje Ligero mediano, me parece que era Y nos vamos a la costa de Tailandia, chicos No se ve ninguna ruina desde aquí abajo Y si mi padre exploró el lugar No veo nada que lo demuestre Sigo sin comprender ¿Qué tiene que ver Tailandia con los vikingos? O con las ruinas del Med O incluso con Avalon ya puestos Helheim, sí Varios mitos usan nombres diferentes Pero todos se refieren a los mismos restos del mundo antiguo Uno de esos restos sigue vivo No querría ser Amanda si Nazla llega a liberarse Yo no querría ser uno de nosotros Bueno, ya visteis en el capítulo anterior En el mar Mediterráneo Que Jacqueline Darlene estaba encerrada Como una especie de burbuja de cristal O jaula de cristal ¿Vale? Y vimos a Amanda también Bueno, aquí tenemos a Lara Croft Con su traje Ligero mediano Y vamos al agua A ver, veamos ¿Eh? ¿Qué es eso? Bueno, tenemos tiburcios aquí Pues vamos a acabar con ellos Usando las pistolitas Venga Ha caído, ¿no? Pero si hay uno Sabéis que puede haber más, ¿no? A ver Si vemos la letita por encima del agua Nada, ¿no? Pues venga Tírate, Lara Venga Vamos a ver Mira, allí hay otro Vamos a eliminarlos Para evitarnos problemas Vale No me deja marcarle Con la pistola Porque estamos muy lejos Ahí Vamos a seguirle No te vayas Bribón Bribón ¡Eh! Cabrón Que bocamo ha metido ¿Ya? Sí Bueno, yo creo que ya está, ¿no? ¡Eh! Hay otro allí Venga, a por él Que mejor despejar esto de enemigos Para evitarnos problemas Mira qué cabrón Mira qué cabrón Qué bocamo ha metido A ver Fuera Que no quiero usar el fusil bajo el agua Que se puede, ¿eh? No quiero usar el fusil bajo el agua Porque es un arma con munición limitada De hecho ¿Qué coño? De hecho no me deja utilizar el fusil bajo el agua Yo pensé que se podía utilizar A ver A ver ¿Qué vemos por aquí? Vamos a dar la lucecita Me parece que aquí hay una cueva o algo así Vamos a probar por si hay tesoritos Que ya sabéis que nos gustan mucho los tesoritos Vale Esto es una especie de... No sé qué es esto, chicos Una planta submarina Acuática de esas Fuera Pues por aquí nada A ver Que por aquí parece que hay más cositas Seguro que por aquí hay algún tesoro oculto, ¿eh? Mira, a ver Bien, Lara A ver Nada por aquí ¡Eh! Ahí he visto algo ¡Mira, mira, mira! Tesorito Aunque parece que se nos ha tragado las piernas El fondo marino Vale Yo creo que ya por aquí lo tengo más o menos despejado Sí, por aquí ya no hay nada más Venga, subamos Eso Vamos a ir nadando Bueno, chicos Fijaos qué escenarios, ¿eh? Fijaos qué maravilla de escenarios, ¿eh? Precioso Este es mi nivel favorito del juego, sin duda, ¿eh? La costa de Tailandia A ver Centrémonos Había allí Por aquí podemos agarrarnos Bien Nos ha hecho punto de control Por cierto, ahora que me acuerdo No hemos hecho un guardado Voy a ir guardando por si hay problemas Venga Eh... Nuevo dato guardado Sí Eso es Perfecto Venga Iremos guardando cada cierto tiempo Por si... Porque este juego de vez en cuando Presenta algunos fallos, ¿eh? Aparte de la cámara que hay veces que se vuelve loca A ver Puedo ir por la izquierda y por la derecha Bueno, vamos a ir por la derecha No recuerdo cuál era el camino de los dos Hace mucho que lo juegue, chicos Eso es Ahí llega, sí Vale Pero vamos, a algún sitio llegaremos, ¿eh? Ya lo digo Uy, cuidado con el papagaño A ver, esto creo que... ¡Eh! ¡Chu, chu, chu! ¿Qué demonios es eso? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Una especie de araña, ¿no? O algo así Mira, cogemos esto Vale Y... Ya tenemos un botiquín Esos envases Que son como una especie de cuenco Con un... Con un ungüento o algo así Funcionan como botiquines, ¿veis? No tenemos ninguno Y ahora ya tenemos uno Eh, fuera Vale A ver, nada por aquí Ya no puedo ir a ningún sitio, ¿no? A ver Tengo que volver a subir Porque allí no había salido en la cueva Ahora hay que ir para el otro lado A ver Mierda Mierda Uf, menos mal que había agua Vale Pues está claro que hay que ir hacia la izquierda A ver Eso es Aquí, hacia la izquierda Eso es Bien Despacio, 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 despacio Despacio, que esto puede ser muy inestable, Lara Bien Pulsa X para escalar Y pegarte a la pared En el siguiente sampios Ah, vale Parece que ahí llego De un salto, ¿no? ¡Olé! ¡Eh! ¡No! No gastes el fusil con esos bichos No me digas, tío Vale Venga El fusil es para todos enemigos más duros ¿Esto qué es? Ah, vale Otro ungüento de estos ¿Qué es? Directamente un botiquín Vale, ahí tenemos una vara donde apoyarnos Ah, pero parece que podemos patinar Saltamos Balanceamos Y nos agarramos Muy bien Llegamos Bien Vale Atento Pues si hay más escarabajos de esos ¿No? Sí, 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 sí No sé si son escarabajos, arañas o qué Pero bueno Bichos Bichos A ver A ver Cuidado, eh Que aquí si nos caemos Nos pegamos un teléfono Ahí no nos podemos agarrar A ningún sitio Tío Por allí Sí Por ahí Bien Subimos Vale Eh Llego Sí Mira Otro papagayo azul estos Otro papagayo azul Sí, señor Pura naturaleza, amigos, eh Pura naturaleza A ver Vale ¡Uy! Casi os ha rugido He oído un rugido, eh Vale Ahí lo que hay que hacer es saltar y colgarnos en la argolla Perfecto ¡Eh! Aquí hay un gran felino acechándonos, chicos, eh ¿Habéis oído el rugido? Hacía el rugido de un leopardo, un tigre o algo así Mira, mira Hay marcas ahí Aquí hay felinos, chicos, eh Además es que recuerdo que en este nivel salían Salían felinos No sé si eran tigre o leopardo Ya no me acuerdo Pero salían felinos, eh A ver, por aquí hay algo interesante Entre la maleza Este nivel En el tema de la ambientación Es brutal Para mí es mi favorito, eh Los escenarios preciosistas Recordemos que este juego Es del año A ver Date impulso con la pared Para dar un salto de chimenea hacia arriba ¡Ah! Vale, vale, vale Esto lo que hay que hacer es apoyarse y tal y demás Vale Pero antes de hacer eso Vamos a investigar Vale Nada por ahí Aquí tampoco Pero aquí hay un tesorito que me llevo Eh A nivel de escenarios, como decía Es preciosista A ver A ver Vale, no Tenemos que empezar A ver, a ver Que la cámara se nos vuelve Aquí el enemigo Aparte de todo lo que nos salga Tiburones, felinos Arañas, murciélagos Lo que nos salga El principal enemigo es la cámara En este juego, chicos Ya lo digo Pero a ver ¿Por qué te das ahí y te caes? Lara A ver Colócate bien Eso es Vale Es la cámara que piensa que se vuelve loca A ver Sí Allí llegamos Bien ¿Y ahora? No A ver He subido aquí ¿Para qué? Ah, para seguir subiendo por aquí ¿No? Vale Y ahora Hacia atrás Perfecto Oís el rugido de fondo ¿Verdad? Está Lo que sea Nos está Acechando ahí En la jungla Vale Allí puedo saltar A ver Eso es La cámara aquí es muy puñetera Ahí podría agarrarme Si tuviera algo Para apoyar las piernas Y hacer el salto hacia arriba ¿Vale? Bien Vaya chicos Fijaos que imagen Vamos a hacerle una fotito ¿Os parece? Al pedazo de templo este Marzum con R2 Y... No Ah, no hago fotos Yo pensé que hacía fotos Bueno Como si la hubiera hecho Fijaos que maravilla chavales Se os cae la mandíbula al suelo Con estos escenarios Pues esto es un templo dedicado a... ¿A quién? ¿Por qué se ha dedicado a Shiba? O algo así, ¿no? Vale Yo creo que allí Llego de un salto Si no me ha pegado un telegazo importante A ver, sube Aquí podemos quitar la luz Bien ¿Puedo subir? Sí Giramos No Para el otro lado Los papagayos marcan el camino, chicos Vale, ¿y ahora qué? Ah, hay una barra ahí Dejate caer sobre la barra Bien Venga Púlsate Bueno, recordaros, chicos Ya lo he venido comentando, creo, ¿no? Que Si queréis más aventuras de Larita En el canal Hay un montón de tonreyes subidos ¿Vale? Echad un vistazo a la lista de reproducción He visto un tesorito allí Bien majo Vale, ¿cómo llego a él? Ahí ¿Le veis? Justo en la zona derecha Si le doy Si me A ver, ¿puedo saltar para allá? Me voy a pegar un telegazo a mí A matar Vale, espérate Hacia atrás No puedo, ¿no? Vale Ahora no puedo subir, claro Vale Genial Creo que lo he perdido Bueno Vamos a ver si podemos hacerlo Salta la barra Vale Lo que os decía Si queréis más aventuras de Lara Croft En el canal Tengo las dos Bueno Iba a decir precuelas Pero argumentalmente Realmente son precuelas Que son Universal y Legend Ya están subidos Podéis consultarlos ¿Vale? Vale Ahí tengo un botiquín para coger Pero ¿Yo desde aquí qué hago? Porque desde aquí Con la barra esta Ah, lo único que puedo hacer Es dejarme caer Eso es Eso es Y eso es Y coger El botiquín Lo que pasa Que el tesoro ¿Qué pasa? ¿Puedo subir o no puedo subir? Ahí hay la cuestión No me digas que ahora ya no puedo subir Pues vaya puñeta, tío Ahí arriba hay un tesoro que me he dejado En ese hueco Vale Y para llegar a él Habría que haber saltado desde ahí Pero para eso tenía que haber cruzado hasta ahí Espérate un momento A ver Lo de las columnas ¿Lo puedo hacer aquí? Porque esto está Para que subas Luego te agarras aquí Subas Vale Y desde aquí podemos hacer algo Está claro A ver Que a lo mejor no está todo perdido, chicos Vale Eso es Vale El problema es que Ahí ya no llego Aquí me quedo clavado A no ser que Pum Dale gajo Casi mejor dejarme matar Porque me va a mandar al punto de control anterior Y ahora puedo coger el tesoro Espero Sí Vale Pues ahora no se nos puede escapar el tesoro, eh Venga Allí no me puedo enganchar Está claro que Esto hay que subir Vale A ver Antes fui por aquí Sí Vale No, date la vuelta Eso es Y ahora saltas para allá Vale Y ahora desde aquí ¿Qué puedo hacer? Aquí lo único que puedo hacer es saltar a Z3 Vale Girar A lo mejor puedo llegar allí Vale Pero veo varias barras A ver Si le doy a saltar hacia allá Uff Madre mía Qué locura ha hecho, chicos Pero me ha salido bien, eh Coge el tesorito Qué locura ha hecho Vale Ahora hay que bajar, claro Vale Lo que pasa es que Aquí yo creo que Hay poca altura Ah Pues no Mierda Digo Creo que hay poca altura Puedo caer No No hay poca altura Vale Lo que no sé Si ya me da por cogido el tesoro Que es lo que quería yo Eh Gira Ahora vemos Si aparece el tesoro cogido Pues ni me molesto En hacer toda la parafernalia esta Vale Eh No Sí Hay que seguir Sigue, sigue Ahí Apóyate ahora Muy bien Venga, a ver Aparece el tesoro cogido A ver Lo vemos ahí Aparece cogido Genial Pues ya Me tengo que preocupar El tesoro Eh 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 A la barra Vale 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 Venga Perfecto Bajar había que bajar Vale Lo que pasa es que ya hemos bajado con el tesoro A ver aquí en la catarata no sé si habrá algo Voy a poner la luz Para ver si se nos escapa algo A ver por aquí ¿Puedo subir? Sí, pero aquí no hay nada Y entonces lo que digo yo Esa barra que hay ahí A lo mejor es para llegar ahí Ah, claro Es que yo he hecho esa burrada Pero a lo mejor el tesoro se coge de otra manera ¿Sabes? Vale Vamos a ver que vemos por aquí Mira, más papagallos ¡Ey! ¡Paa! Con esto no contaba yo Con esto no contaba yo Muevete, Lara Vaya A ver A ver si me dejáis Joder Condenaos Joder Si es que no me ha dejado Ni levantarme Ya te voy a un botiquín Vale Ya está Tres tigres, chavales No uno Claro, así hoy habrá rugido por todos lados Serán mamones, tío Bueno Estamos viendo Que ando botiquín esta vieja Venga Coge Bien Tres tigres A falta de uno Vale Por aquí Venga Más papagallos Más y más papagallos Por aquí puede ser que haya tesoros Vamos a mirar A ver No es una partida Como os he explicado antes No es una partida Para coger todos los tesoros Ni mucho menos Pero si hay los cojo Desde luego Porque yo a lo mejor le quiero hacer una segunda vuelta Si le quiero sacar todos los trofeos Pues todos los que me llevé ahora Pues bienvenidos Vale Aquí veo que Hay que colgarse ¿Dónde? Llevo lo que tiene que ser por aquí Vamos a quitar la luz Que no la necesitamos Vale Para allá Hacia atrás Muy bien Bien Por ahí no puedo continuar Giramos Vale Aquí lo que tengo que hacer es el salto ese que hemos hecho antes Que salía también en Ninja Gaiden 2 Y en Creo que en los Prins of Persia ¿No? Saltar apoyándose en la pared Mierda Eso no lo va a ganar Porque nos quitamos un montón de vida Vale Vamos a colocarnos bien Vale Eh Vale Giramos Giramos por aquí Vale Venga Vamos a hacer el salto este peculiar A ver La cámara quitecita No Ella se tiene que poner en el sitio que ella quiere Venga A ver Venga Vengo Vale Giramos Veo allí un tesorito también Vale Ahí no me puedo agarrar Y allí hay algo más Ajá Allí hay un tesoro ¿Lo veis? Vale A ver cómo lo cojo Se ha condenado ¿Cómo cojo ese tesoro, tío? Ah Ya sé Desde aquí Un salto lateral Eso es Y otro Bien Vale Despacio, eh Sin tonterías Quieta Vale Y ahora tengo que llegar allí Creo que llego De un salto Espérate Espérate Que me he calentado mucho Que me parece que así no es No, no, no Así no es Menos mal que no me ha dado por saltar Venga Gira Vale Tengo que saltar ahí Mierda Pum Talagazo Bueno Con el talagazo Que nos hemos pegado Me he dado cuenta De que aquí Nos habíamos dejado esto Bueno Ya no sabemos La ruta, ¿no? Así que Rápidamente Subimos Vale Bien 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 Vale No me voy a ir Sin coger el tesoro, eh Ya lo digo A ver Y ahí arriba No te agarras Ahí no hay punto De agarre por ningún lado Vale Bien Bien Ah, vale Acabo de ver dónde es Chicos Acabo de ver dónde es No No te la botana Es así Eso es Eso es El tesoro se coge por aquí Y lo otro es Está puesto ahí como para engañar Para que piques Venga Un poquito de luz Tenemos cuatro botiquines Bien Dame el tesorito Vale Aquí no hay nada más Para coger, ¿no? Pues venga Eh Con un salto Yo creo que llego Pero no voy a hacer tonterías Eso Vamos por aquí Mejor Ah, amigo Que ahora no me deja Ahora no me deja Pues tengo que hacer Un salto Para agarrarme No hay otra Porque espérate A ver Desde aquí A ver Ah, desde ahí puedo llegar ahí Vamos a intentarlo Oye, por cierto Hay murciélago ahí Merdeando Bien Bien ¿Y ahora qué? Fuera murciélago Aquí estamos arriba Allí no llego Pero ahí sí He pesado Murciélago, macho Fíjate, Lara Bien Y bien Estupendo Vale, aquí no hacemos nada ¿Más murciélago todavía? Fuera Vale Y vienen más todavía Increíble, eh Fuera No sale tanto murciélago, macho Bueno Vamos a pasar un poquito De los murciélagos Bien Venga Despacio, Lara Despacito Despacito Bien Eso hay que cogerlo, chicos Venga De ahí hay otro tesoro Voy a quitar la luz Eso es Me lo llevo Estupendo, chavales Estupendo Hemos hecho punto control Por aquí Sí, el papagayo marca el camino Cuando el medidor de adrenalina Está completo La Lara podrá realizar Disparos precisos Sí, esto es lo de los Una especie de super tiros Que hace ¿Vale? Tenemos el medidor Bien Tenemos el medidor completo Que es la La barra en forma de Lara De color amarillo Ahora mismo, eh Esa es la adrenalina ¿Vale? Hay una forma de ejecutar Unos tiros especiales Ahora lo vais a ver Se lo voy a hacer Algo del próximo enemigo Que me venga Sea un tigre O sea lo que sea Mantén el E2 Para fijar el blanco Acércate y pulsa cuadrado Muy bien Vale, viene uno ¿No? Colocamos la mira Sobre la cabeza al tigre Disparamos Y le hacemos un critical Y el otro Nos hace un critical A nosotros ¿Veis? Que cada vez que disparamos A los enemigos Se llena Vale, ahora ya tenemos Otra vez la barra Y colocamos Fuera Y le matamos Un solo disparo Toma Perfecto Tres tigres menos ¿Te animas? Bien Vale, pero depende De la barra De la adrenalina Si no la tenemos cargada Esa maniobra No la podemos ejecutar A ver Por aquí hay algo Para coger Mira Entre las estatuas Que maravilla De escenarios Chicos Como he hecho de menos Un Tomb Raider Bueno Bueno, bueno, bueno Para PS5 Técnicamente Con los gráficos De día de hoy Se vería espectacular Fuera Venga Salta Tienen más murciélagos Son muy pesados Vale Más todavía Fuera Y más todavía Venga Voy a acabar con todos ¿Ya? Vale Eh... A ver A ver Ah, sí Puedo saltar ahí Agárrate Lara Bien A ver Atrás Bien Estamos A ver Ya me está la cámara Piruleando No me pirules Eh No me pirules Vale Venga Saltamos hacia adelante Cuidadito Que es aquí Que mantiene el equilibrio Eso es Qué viene por ahí Fuera 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 A ver No hay nada Solo me puedo dejar caer No hay ningún sitio Para agarrarme A ver Efectivamente Bueno Por venga Dejémonos caer ¿Más bichos? Vale A ver, a ver Vale, ahí no puedo subir Porque es una rampa, hay que ir por aquí A ver Vale, y estando aquí, ahora ¿Llego ahí con un salto? Yo creo que no A ver, yo creo que por aquí puedo subir, ¿no? A ver No O sea, ahí no llego, tío Lo único que puedo hacer es saltar contra la pared y agarrarme Ahí está Mira Aquí tenemos reliquia Tenemos estas Especies de vasijas en forma de pez Y luego las redonditas, que son las que tienen el tesoro O sea, las de pez las rompo por vicio Por vicio a romper vasijas Vale, a ver Allí no voy a llegar con un salto Tengo que saltar primero a esta más corta Vale Ahora De ahí Ahora sí llego ahí Bien Despacio Saltamos ahí Bien Y ahora de aquí Saltamos ahí Vale Fuera bichos Fuera bichos Vale A la barra llegas, ¿eh? Vale ¿Y ahora qué? Allí a lo mejor Ahí me vale Me echo un poco de daño Pero me vale A ver ¿Llegas? Sí Vaya, vaya, vaya Chavales Los caracteres son sánscrito védico Están muy desgastados Bogavati del séptimo Debe de referirse a la capital de Patala El último mundo infernal de la tradición hindú Es un infierno habitado por gente serpiente Aunque el iluminado, Narada, habla bien de él Ese de encima es Shiva Y su señora Kali está abajo Bogavati, entrada del diario Vale Bueno, en este escenario Tenemos la estatua de Shiva Que la de arriba Que veis que tiene unos brazos Con unos Unas cositas Entre los dedos de las manos Y abajo está Kali ¿Vale? Recuerdo que el objetivo era hacer algo Con unos espejos Unos cristales Que había que poner los brazos de Shiva Pero para eso primero Los brazos de Shiva Están agarrados por estas cuerdas Vale Eh... Hay que soltar las cuerdas Vamos por aquí Vamos a dar la luz ¡Eva! ¿Eso qué es? ¿Ese bicho? ¿Una Iguana XL o qué? Pues está pillando cacho La Iguana XL Bueno, no te mueres Colega ¿Cuántos disparos necesitan? ¿La condena Iguana? No Aquí ha pasado algo ¿Se ha bugueado o algo? Eh... ¿Se me ha quedado bugueado La Iguana? No me hace nada, ¿no? A ver Venga, baja Que te voy a meter un... Toma Bueno, pues se ha quedado bugueado, chicos Debería poder matarlo No dura tantos disparos ni locos Estos enemigos no van a salir En esta parte del escenario Bueno Vale, vamos por aquí Y pasemos de la Iguana Que se ha quedado bugueada Eh... ¿Te puedo dejar caer ahí? Sí Trepa Muy bien Eso es Déjate caer Bien Vale ¿Qué tenemos aquí? Murciélagos Joder Pesaos Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Ya Y... Como veis Ahí sigue bugueada la... La Iguana, eh Yo digo la Iguana Porque es una especie de lagarto Parecido a una Iguana, eh Vale Ahora aquí Tenemos que hacer un saltito Para llegar hasta allí Que tenemos un tesorito Vamos a balancearnos Bien Me llevo esto Vale Más básicas Inserta palos en los huecos de la pared Para poder escalar Vale Inserta palos ¿Se refería a esto? En los huecos de la pared Anda Nosotros mismos nos hacemos el camino Bueno Bueno Hay que saltar Allí Bien Ahora Aquí Bien Ahí Muy bien Y ahora hay que subir por aquí ¿Y ahora qué? Ah Tenemos uno de atrás Vale Espacio Tiene más musculagos Bueno ¿Veis? ¿Veis las cuerdas, no? Esas cuerdas sujetan Parte del mecanismo de los brazos Hay que... Recuerdo que había que tirarlas abajo Había que desengancharlas o algo así O romperlas Vale Si intento saltar allí Me parece que no llego Chicos Ahí sí Y ahí también Pero ahí Sí Vamos a saltar Ahí Ahora Déjate caer No Sube Lara Y date la vuelta Mira hacia donde estoy yo Eso es Y ahora Bien Y ahora para atrás Vale Perfecto ¿Qué tenemos aquí? Anda, mira Botiquín Bueno Cura, vida Llamadlo como queráis Y esto es lo que os decía yo Chicos ¿Veis que hay un palo ahí? Hay que colgarse Ah Pulsa triángulo Mientras pende de él Ahí está Hemos soltado Perfecto Vale Y ahora ¿Lo vuelvo a poner o qué? Así Pero ya no está agarrando la cuerda Con lo cual Bien Vale Y ahora Para volver Porque ahora tenemos que ir Hacia el otro lado Que está La cuerda en el otro lado Mirad ¿Veis el lagarto Allí bugueado? Al final Fijaos Dando vueltas Pues hay que ir Donde unos amigos lagartos Vale ¿Cómo voy? Pues yo creo que Desde aquí Saltando ahí Es lo mejor que se me ocurre Porque por aquí No puedo bajar ¿No? ¿Por aquí puedo bajar? A ver No Por ahí no puedo bajar Así que nada Hay que Hay que ir Por donde hemos venido Por aquí Venga Saltito Vale Y ahora sí Hay que ir para allá Sube Salta Y salta Y agárrate por ahí Bien Vale Aquí no hay nada Venga Escaleras Y al otro lado ¿Eh? ¿Queréis el ruido? Vale Falchado Vale Estamos otra vez aquí Hay que ir al otro lado Para soltar la cuerda Del otro lado A ver Tenemos que llegar hasta allí Dando todo ese rodeo Vale Este sigue buggeado Aquí no De vacío cargadores Pero No sirve nada No se muere Se ha quedado Se ha quedado pillado Vale Vamos por aquí Te tienes que dejar caer Lara Vale Vale Tenemos que llegar hasta allí Lo que pasa es que como llego hasta ahí Porque por allí no puedo A ver Y caigo aquí abajo Vale Vale Tengo que subir por ahí Por ahí no puedo subir Tengo que hallar una forma de subir Una forma de subir Es que aquí vuelvo a saltar al mismo lado Y ahí no consigo nada Y Espérate ¿Puedo subir de alguna manera? Sí Puedo subir por aquí Por aquí no es Chicos Eso es Que por aquí no es Tiene que haber una forma De que pueda pasar Por algún sitio O por aquí Por aquí Vale Eso es A ver la cosa Vale El problema es que A ver Puede subir Se supone que tendría que saltar allí No lo tengo muy claro Chicos No lo tengo muy claro Bueno Pruebo y si me pego el talegazo Ah pues mira Sí Vale Tengo que llegar allí Pues Mírame hacia aquí Déjate caer Tranquila Bien Sube Perfecto Saltamos 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 Bien Es una argolla Vale Esto lo puedo utilizar con el gancho Vale Perfecto Bueno Vamos a soltar las dos cuerdas Correcto Y me llevo esto Vale Otro botiqui Vale ¿Y por dónde me puedo dejar caer? Por aquí no Tiene que ser por dónde he venido Y he venido Por aquí Vale Déjate caer Lara Ahí si me dejo caer Me pego el talegazo No lo tengo claro Ante la duda Por si acaso Vale Ahora Salta ahí Y salta ahí Bien Hemos rehecho el camino Perfecto Vale Ya hemos soltado las dos cuerdas ¿No? Pues ahora tenemos que ir A la zona central Que había aquí una magalanca Y activamos Al don No por lo que era Oigo Usa Usa Joder Se viene todo abajo Macho Usa Usa El gancho Vale Así que se a escali Anda Mira Tenemos compañía Chicos Pues venga Vamos a cargar El medio De la regalina Me he equivocado El botón Y en vez de hacer El El Granadero Me salta el trofeo Vamos a colocarnos No sé Ese es el fusil Que no es un cabrón Vale Fuera Cambia las pistolas Y te voy a pegar Un disparito En la cabeza Se lanzan aquí a ti Y es que es muy difícil De aplicar Ese jefe Venga Le tenemos Le tenemos Fuera Vale Nos ha hecho un guardado Estupendísimo A ver que por aquí Nada por ahí Vale Vale Aquí recuerdo Que había que poner Había que proyectar Un rayo Desde una de las estatuas Hasta la otra Pero hay mucho Para explorar Vamos a empezar Venga Ruido ¡Voy! Un agarto juancho De estos Cuidado que escupe Continúa Fuera Vamos a empezar Por el lado izquierdo Para ir en orden ¿Sabes? Vale Y despacio Con buena letra Por lo que pueda venir Vale Parece que hemos llegado ¿Los dos sitios Llegan al mismo sitio? Sí Las dos escaleras Conducen al mismo punto Muy bien Vale ¿Y aquí qué tenemos? Podemos utilizar El gancho Para descender Por el agujero A ver Bien Nada Nada Vale Hay que utilizar El gancho Espera Espera Venga Déjate caer Claro Perfectísimo Muy bien Me llevo este troncito Que hay aquí Y la otra vasija Ya ni me molesta En darle patadas Porque Es tontería La arquitectura Aquí es diferente Similar a las De las ruinas De Niflheim Venga Ponemos la luz Y tenemos Una nueva puerta Que no nos deja pasar Vaya No nos deja pasar Pero Mira Un saliente Me puedo colgar ¿Y ahora qué? A ver Ah mira Puedo llegar allí Vale Ahora Desde este punto A ver Esta es la cámara Que se me ha quedado tonta Solo tienes que saltar Hacia adelante ¿Nara? Bien Vamos Por ahí ¿Y ahora qué? Ah mira ¿Lo puedo dejar caer así? No Al revés Mirando para allá Eso es A ver Allí llego de un salto Venga Sube Que puede subir Sube Que puede subir Y ya ahí llego ¿No? Bien Vale Déjate caer Uy Nos hemos quitado Un pelín de vida Pero poco ¿Eh? Vaya Vaya ¿Qué tenemos aquí? Bueno Veo que tenemos Murciélagos Que me los voy a cargar A todos Despejamos el área ¿Ya? ¿Está la cosa ¿Está la cosa más calmada? A ver Asómate ¿Todo bien? Vale Bueno chicos Pues me parece un buen punto Donde dejar el capítulo de hoy Mira voy a coger este botiquín Vale Y lo vamos a dejar aquí Voy a hacer un guardadito Y despedimos el capítulo En este punto Nada más Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Y ya sabéis que nos seguimos En el próximo capítulo De Tomb Raider Underworld Estamos aquí En la costa de Tailandia Cuidaros mucho amigos Un saludo